Al planeta tierra le tenemos que ayudar Porque un día me contaron que muy preocupado está Pregunté a todos como le puedo ayudar Algunos consejos a ti te voy a enseñar Usa una misma bolsa cuando vayas a comprar Y escoge solo aquello que vayas a utilizar Para que toda el agua no se salga sin parar Cierra bien los grifos antes de finalizar Reducir, reutilizar, reciclando Reducir, reutilizar, reciclar Reducir, reutilizar, reciclando Reducir, reutilizar, reciclar Si tienes un juguete con el que no juegas más Piensa en otro niño que con él pueda jugar Para que de una botella puedan salir más En su contenedor la debes depositar Guarda los papeles y periódicos también Que para una manualidad los puedes usar Cuando salgas de casa y vayas a pasear Recuerda que las luces tienes siempre que apagar Reducir, reutilizar, reciclando Reducir, reutilizar, reciclar Reducir, reutilizar, reciclando Reducir, reutilizar, reciclar Al sacar la basura siempre debes recordar Que cada color dice en qué contenedor va Plástico amarillo en el azul papel pondrás Y todo lo orgánico juntito tirarás Si vas al mismo sitio que papá y tu primo Juan Mejor organizarnos y solo un coche llevar Resulta divertido compartir, hablar, jugar Y la naturaleza más contenta quedará Reducir, reutilizar, reciclando Reducir, reutilizar, reciclar Reducir, reutilizar, reciclando Reducir, reutilizar, reciclar Reducir, reutilizar, reciclando Reducir, reutilizar, reciclar Reducir, reutilizar, reciclando Pero sí, pero sí